¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¿Por qué intentas gritar? Nadie te puede escuchar. Te traje algo para comer. Y también un poco de ropa limpia porque apestas. Mírame. Te abriré la boca, pero si gritas, te vuelvo a mordazar. ¿De acuerdo? Mis manos. ¿Puedes desatarme? Tengo que ir al baño, por favor. Mira, niña. No intentes jugar conmigo. O les prepararé a los lobos un rico asado contigo. Lo sé. Bien, muy bien. El baño está al lado. Ve a cambiarte. Vamos, 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 ya, vamos. Deprisa, deprisa, niña. Ya, muévete. Muévete. Aquí es. No te demores. ¿Qué haces? Yo... ¿Puedes darme algo de privacidad? No te demores. No te demores al lado. No te demores al lado. Aquí hay... ¡Abre la puerta! ¿Qué haces? ¡Abre la puerta o la romperé! ¡Ábrela! ¡Ok, ok! Lo siento, de verdad ¿Qué esperas? ¡Date prisa! ¡Voy a tirar la puerta! ¡Ábrela! Está bien, voy Aquí estoy Ven aquí ¡Ven! Siéntate allí, ahora ¿Puedo sentarme en el sofá? No siento mis pies No te pediré nada más Solo cinco minutos No más de cinco minutos ¡Vamos! Ya, siéntate Gracias No te acomodes muy a gusto No será tuyo ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a matarme? ¡Ay, qué flojera hablar contigo de estas cosas! Por favor, no me hagas esto Mira, crecí sin ver a mis padres Tuve un... Gran accidente Como... Amo tanto la vida Me agarré y me levanté de nuevo trabajando Lo intenté y tuve éxito ¡No merezco esto! ¡No me hagas esto! ¿Y qué sugieres? ¿Que deje que te vayas? Aquí es donde debes estar No es mi culpa Mi único crimen es amar a tu hijo como tú Simplemente lo amo Todos lo llamaron enfermo Pero yo aún amaba mucho a tu hijo ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Está bien, ya cálmate ¡No te acerques! ¡Aléjate! ¡No te acerques a mí! Mi abuela me crió sola Me cuidó como a las flores ¡No puedes hacerle esto! ¡No te acerques, por favor! ¡Silencio! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques, por favor! ¡Cálmate, que te calmes ya! ¡No te acerques! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! Mira, toma agua ¡No te acerques! ¡No te acerques! A ver, histérica, tómate esta agua ¡Vamos, tómatela! ¿Pero qué hiciste? ¡No hay nadie! 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 ¡Defente! ¡Por favor, detente! ¡Detente, por favor! ¡Deténgase! ¿Le importaría llevarme al centro, por favor? Entra, pues. Es todo. Él me ató las manos y las muñecas. Tengo heridas por todo el cuerpo. Lo siento muchísimo. Muchas gracias. De lo contrario, ya me habría atrapado y matado. Todo sucede como debería. Pero lo bueno es que te salvaste. ¿Usted vive por aquí, señor? Así es. En el barrio de abajo. Entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué vamos por este camino? Vamos a la ciudad. ¿Ir a la ciudad por este camino? Hay un atajo desde aquí. ¿Por qué? ¿A dónde me estás llevando? ¿A tu casa? ¿De qué casa estás hablando? ¿Estás loco? ¡Te dije que me escapé! ¡Escapé y sobreviví! ¿Qué estás haciendo? ¡Detente en el coche! ¡Detente en el coche! ¡No puedo ir allí! ¡Abre la puerta! ¡No quiero ir allí! ¡Déjame ir! ¡Vente en el coche! ¡Déjame ir! Ven aquí. ¡Déjame! ¡Déjame ir! No se lo contarás a nadie porque a mí no harían. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ya se la traje! ¡Gracias! ¡No se preocupe! Es mi deber de padre. Reprenderla. Usted sabe, su adolescente... Es mi deber, señor Riza. Que Dios no pruebe a nadie con su hija. No es necesario. Solo será una pequeña lección. A mí me duele más. Sí, hasta luego. Nos vemos. Gracias, señor Riza. ¡Ya, niña! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No lograrás nada! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir!